Que hola raza, como están? Espero se encuentren muy bien Bienvenidos a otro video más Específicamente no se trata de un gameplay Específicamente no se trata ni un especial Ni nada por el estilo, es un video un poquito fuera de lo común Que no llego a ser únicamente lo he hecho una vez en mi vida Y obviamente chicos, es una video reacción Este video me lo encontré en Youtube ya hace bastante tiempo Simplemente que pues no le pude hacer su video reacción Aparte porque me la estaba pensando para sacar ciertos temas Pero la verdad es que si se le puede sacar bastante Juguito por el tema básicamente De que es mucha controversia lo que es el video Y pues bueno, obviamente en esta comunidad Nos encanta tirar un chingo arena O sea bueno, comentar bien, comentar de manera Objetiva, de manera pasiva Espero que en los comentarios dejen su opinión Respecto de lo que piensen del video Sobre todo si es que concuerdan con todas las ideas que hay en el video Pues así chicos, vamos a reaccionar Al iceberg de PES Mobile Lo cual trae muchas cositas ocultas Muchos conocemos y que muchos no No sé por qué sean nuevos o simplemente pues no les interese tanto Antes de pasar con el video recuerda suscribirte Si es que eres nuevo y activar la campanita para que no te pierdes En ningún video como este Se me da el pinche aire wey Que vamos a verlo, a ver qué pedo Bueno chicos, el video lo subió el usuario Infinity Aquí lo pueden ver Pues bueno, así como tal Así se llama iceberg de PES Mobile La verdad ya tuvo muy buenas vistas Por lo cual pues puede que tú ya lo hayas visto Pero que vamos a comentarlo Y es lo bonito de la video reacción Y pues obviamente chicos Vamos a ponerle los cascos Porque si no, no escuchamos ni vergas No escuchamos ni madres Escala 1 Y vamos a ver, a ver qué tal Es el nivel más bajito El nivel leve Se puede lesionar el portero Diferencia de FIFA Mobile En PES se puede lesionar el arquero Provocando que cambie de posición Con el jugador más cercano Eso realmente ya lo sabía Bueno y creo que ya la mayoría lo sabemos Simplemente que no es algo tan común Es cierto, o sea Básicamente es un dato que se considera Y ahora que no falta el pinche malillón Que te hace la maldad De que le vas ganando Te lo vas culiando 3-0 Y te empieza a barrer a todos tus jugadores Para lesionártelos Hasta se pone por atrás Mira Madre mía Chavi Siéntate en la Chavineta Pinche Casillas Pésimo arbitraje Muy injusto como actúa el arbitraje Ya que nunca cobra las faltas Que te hace el rival Y de como a ti te sacan la tarjeta No es sorpresa Que estos supuestos errores Vayan siempre de la mano del Handicap Eso definitivamente tiene mucha Pero mucha razón en todo el ámbito Que es lo más considerable Y más que afecta en PES Mobile Por ejemplo En tema arbitraje No me gusta que no se tomen las manos en cuenta Hay veces en las que hay rebotes Te toca una mano Te barres Te toca la mano Ya sea que está en el área o no Porque en el área es penal Pues no existe Básicamente no existe la mano También sobre todo Hay jugadas defensivas En las que el rival Te mete cuerpo por atrás Y no te lo cuenta como falta Pero no fuera Que tú lo fueras a hacer a la verga Porque ahí sí te la llega a contar Y es castroso El rival ya le ganaste a la espalda El rival va hacia ti Pero no te va a alcanzar No sé cómo putas madres El rival hace una embestida Créeme de 3, 2 metros Que estás a distancia El cabrón te alcanza Quién sabe como de un pinche cuerpazo Bugs y glitches Bugs y glitches A la verga A la verga No mames Esos bugs sí pueden pasar O sea hay bugs en el juego Que sí O sea yo también los he visto He salido del balón Me ha pasado Que el jugador quiera agarrar el balón Y a veces se va a rodear Una pinche vueltilla Lo loco Pero bueno Pero ya esto Esto que se ve Lo de lo anterior O de los pinches muñecos Así moviéndose Todos extraños Esto de aquí Loco Esto de aquí Esto de aquí Está paso de lanza En el PS 2017 No requería tanto sistema Pero en el 2000 Justamente en el 2018 Fue cuando cambiaron De motor de juego Y se incluyó mayores gráficos Y pero no mames Vachamamates Esos glitches Básicamente es jugándolo Con un celular muy culero El sistema tiene que ser Muy mínimo Lo mejor es que el juego Te corra así O sea Está muy pinche raro Pero bueno Versiones anteriores con virus Versiones con virus Yo te recomendaría Que no intentes instalar Las versiones anteriores A menos que Quieras que te salgan Anuncios como estos Oh yeah Claro que sí Claro que sí Quiero que me salgan Fue solicitud Fue amigo Miura Miura es el jugador Más viejo de PES móvil Con 54 años de edad Cabe destacar Que a pesar de lo viejo Que está Tiene buen rendimiento A la hora de jugar Oye no sí eh Concuerdo totalmente Con este comentario Porque de hecho La leyenda 54 años Cabrón 54 años Pues bueno Está cabrón Y en el juego No le he traído su review Pero la voy a traer Y a ver qué tal Yo lo he usado Y me ha gustado el jugador Lo cual obviamente Pues si es lento Se le nota luego luego Pero pese a eso Es mejor que algunos Volas plata Volas oro Y no sé qué más Te puede decir 15.000 monedas gratis En una actualización De PES móvil 17 Te daban 15.000 monedas gratis Debido a que le bajaron las De esto sí me acuerdo De esto sí me acuerdo Totalmente Recompensas por completar Por completar los logros Y actividades diarias Del juego Recapitulando A mí no me tocó Esta fecha Les digo por qué O sea yo sí he jugado PES 2017 Desde que salió De hecho esto fue A sus inicios A sus mediados Ya cuando salió Pero a mí no me tocaron Esas monedas Simplemente fueron Algunos usuarios Que llegaron a completar También los eventos Bueno los logros Básicamente A mí no me tocó Esas recompensas Porque creo que fue Justamente en el tiempo En el que no tuve internet Por como por dos meses Me dieron pura reataca Básicamente Vámonos a la escala 2 A ver Oxtraude Ronaldinho En el evento De Iconic Moment De Barcelona Podías sacar a Ronaldinho Y a otros iconos más Si seguías unos comandos Presionando distintas Los famosos trucos Bla 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 No es algo tan novedoso La verdad Porque pues ya actualmente Se sigue haciendo con regularidad Yo lo veo algo normal Simplemente que yo siento Que antes Corre 5 No salió el juego Y con la animación Y todo Yo siento que era como Más probable De que saliera Entre comillas Digo más probable Porque sigue siendo Pich truco Messi con Iconic Moment Versus Bayern En el trailer De PES MOVIL 21 Se presentó una carta De Messi con Iconic Moment Que iba a salir Y hasta ahora no sale Y se desconocen los motivos Me dieron cuenta de esto Yo pensé que era el Messi joven Pues de hecho Básicamente es el Messi joven O sea el Messi El que hizo Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Es el 18 de abril del 2017 A ver vamos a ver Que chingados hacía Messi En ese tiempo A ver Ah perdón De 2007 No 2017 Ah no pues exactamente Fue el gol contra el Getafe El que salió el Messi 103 Pues si salió Yo creo que este video Pues habrá salido un poquito antes Creo que salió en noviembre del 2021 Desde que saliera Pues el nuevo Messi este Animaciones falsas Ay ay mijo Esto pasa muy amenazos Cuando abres un sobre Y te sale una animación especial Para que luego te salga Un jugador estándar De que te salga Básicamente la animación Lo rosa Eso que yo sepa No pasa Porque si es icono Es icono Pero lo que pasa La animación falsa Es de que vas a abrir Justamente un jugador Y pum Destalla Y literal se ve rosa Se ve rosa Por décimas de segundo Y ya luego se ve blanco Y ya Si siento bien ojete Me ha pasado varias veces Y siento bien culero ¿Por qué? Jauleros Jauleros Son jugadores que ni bien te meten un gol Ya comienzan a hacer tiempo Hasta que acabe el partido Jete wey que ojete La neta la banda que juega así Me... No me enoja va Bueno o sea si me enoja Me en puta Te lo puedo decir claramente La neta si se me va a me huele a raza Si no se porque juegan así realmente No se porque tienen culo No se porque se enojan mucho En si no le pueden hacer nada al jugador Segundo que no hay una táctica fija Como para contrarrestar esta pendejada Creo que en FIFA y consola Se pone la presión super alta Ultra alta Le reduce esos espacios al rival Para que no te haga jaula Pero aquí en PES Mobile Tristemente pues no se puede Si tú tienes una formación Con un pinche delantero arriba Llama más Te van a traer como pinche calzón De piruja para arriba y para abajo Triste y lamentable Que haya jugadores tan chillones Peloteros Ay peloteros Básicamente son pases largos Que hacen entre dos jugadores Para meterte gol Esto es un tema muy pero muy delicado chicos Mira También mi conclusión básicamente Los pelotazos en PES Mobile Están rotos Si Y segundo Yo sé que a mucha gente le molesta Les puedo decir que es una táctica cobarde Básicamente Pues básicamente pues es el fútbol El fútbol así se juega también con pelotazos O sea los equipos grandes El Bayern El Real Madrid El Barcelona El PSG Entre otros también hacen pelotazos Y han marcado goles importantes De pelotazos Pero también están tan rotos Que aquí por ejemplo Campbell quiso defenderlo Y simplemente pues no pudo O sea Pero lo que sí diría es Que los lleguen a nerfear un poquito No existe el tradeo Esto Porque no hay mercado en el juego Ya se la saben Pues aquí no hay mercado de fichajes Me encantaría que hubiera uno Pero yo creo que no se va a poder Ni aquí Ni nunca Ni en dos años Simplemente yo puedo decir Que en vez de agregar un mercado de fichajes En general Van a agregar un cambio jugadores Entre simplemente dos usuarios Vamos para el escala 3 La pinche vagabunda La más cabrona Nuleros Son jugadores que se salen del partido A propósito Mayormente cuando van perdiendo Y con la ayuda de una aplicación externa Hacen que se vuelva nulo el partido Esto es lo más triste Pero pues es cierto O sea Esto es lo más triste Pero es cierto ¿Quién chingadoso? Se tomó el tiempo de programar este texto Se ha suspendido el partido Debido a un error Y se declara nulo El cabrón ha de estar soñando bien feliz Pero bueno Esperemos que para el fútbol mobile Lo arreglen definitivamente Lageros También esto Son usuarios que utilizan aplicaciones externas Para darte lag Cuando te acercas a su arco Eso también lo de los lagueros Es definitivamente También muy importante Pero simplemente pues te dan lag Te interrumpen el juego Tú tienes el balón Te interrumpen el juego Con el lag No te dejan jugar a gusto Pues esa pinche raza de dormir También bien feliz A la verga No sé qué pedo Nerfeo de iconos Luego de unos meses Esto ya saben Por qué lo hacen Para atraer nuevos jugadores de paga Obviamente todos los jugadores que están aquí Que están viendo Son los primeros iconos Que llegaron a salir Hablando específicamente de nerf Yo también siento que a veces nerfean jugadores Ronaldinho Iconic Moment 2020 Por lo que me comentaron en grupos de Facebook Este Ronaldinho Iconic Moment del Milan Iba a salir el 2020 Pero por razones de que en ese año Estuvo en la cárcel Lo pidieron de sacar Ay, ese puto Ay, ese puto Ese pinche Ronaldinho Otro pinche Ronaldinho Pasado de verga Jugadores con baja media Pero chetados Como siempre en un juego de foot Juan me la saca Otro peo Ese bola oro El Saniolo Otro peo Ya vamos para el escala Cuatro top mundiales Baneos, etcétera Tops mundiales hackers Esto es fácil darse cuenta Ya que No tiene sentido La alta valoración Que tienen en el juego Además de que Ni jugando todo el día Y ganando todos los partidos Lo cual es imposible Por los bugis y glitches Antes mencionados Podrían tener esta cantidad De valoración Por lo que nos lleva A pensar que son hackers Es correcta la información Son hackers Por así decirlo Pero bueno A Konami se le escapó de las manos Y pues bueno A veces se hace cargo de algunos Que les pinche Les mete la verga Cuando menos se dan cuenta Baneo de cuenta El baneo de cuenta El Franklin El Franklin El baneo de cuenta No sé No sé si el baneo de la cuenta Ya tiene más de un año No hay que ser concretos En este tema PezMobile no te va a banear la cuenta Siempre y cuando no te aproveches De algunos bugis y glitches que hay Y no utilices aplicaciones externas Para beneficiarte en el juego Robo de cuentas Como ya dije en anteriores videos Si no quieres que te roben la cuenta No compartas la contraseña Y correo a nadie A menos que sea un conocido en persona Así como tal cabrón Han llegado un chingo de correos Han llegado un chingo de mensajes De que me pilla ayuda De que me dice Oye Rabanillo me robaron mi cuenta Ayúdame no sé qué hacer Rabanillo me besé con mi tío Qué pedo que puedo hacer Tienes que aceptar el riesgo De que si vas a ser esa madre Tienes la posibilidad De que te roben básicamente Porque el que comparte su cuenta Pues mira Ya mamó verga Y así de pelado Si no quieres que te roben la cuenta Simplemente no hagas cambio de cuenta Y listo Hack de monedas y gp Aunque existen páginas Para que tengas monedas y gp Infinitas en el juego Estas mismas te pueden hackear la cuenta Por lo que no es recomendable Acudir a ellas De hecho esto Esto no existe Definitivamente Si te dicen No lo hagas No existe No se puede hackear un juego online Y si lo llegas a hacer Únicamente Te manean Vamos para la escala 5 La más cabrón El handicap excesivo Con amigo estudiante Blablabla Handicap excesivo Bien el handicap Es la ventaja Que le otorga el juego A un usuario Por distintas razones Ya sea por meterle bastante dinero al juego O por jugar muy poco En PES móvil El handicap es muy alto A comparación de otros juegos Men esto Hay una discrepancia De que hay mucha gente Que dice No existe el handicap Otra que si existe Yo en lo personal De los 5 años que llevo jugando el juego La neta te puedo decir Que realmente existe el handicap Y de maneras muy disimuladas Es una desventaja Muy pero muy cabrona Muy triste De que es excesivo Te la pasa como en FIFA Mobile Que es algo ligerito A veces En FIFA Mobile Se nota muchísimo Konami y el estudiante A la verga Que pedo Arrestan estudiantes Por amenazas Ah pinches huevotes del morro En Japón Un estudiante amenazó Con hacer explotar Las oficinas de PES móvil Y matar a sus empleados Luego de presentar Problemas de conexión En el juego Por culpa de un bug Al final terminó arrestado Y el problema No llegó a mayores Esto ya Esto ya es otro puto nivel Sobre todo pues bueno No es pa' tanto O sea no es pa' tanto Si es que el pinche juego Te emputa Te hace todo La muerte de PES móvil Por cambiar el nombre del juego A eFootball Pero hay que destacar Que el juego Ya presentaba problemas Que lo dejaban en decadencia Lo peor vino Cuando intentaron Cambiar la apariencia Del juego Por uno mejor Pero que al final Terminó empeorando las cosas Y que ya nadie Quiere jugar Sea por los malos gráficos O por los errores Que no arreglaron Confirmo totalmente esto De mejor A peor Porque en el 2020 Fue cuando se empezaron A notar mucho los cambios En el PES 2021 Definitivamente Mira Cayó de picada Por los nulos Los lags Los hackers Handicap muy excesivo Mal sistema de puntuación En matchmaking Falta de innovación En eventos Mal la programación Del juego Porque hay muchos bugs O sea cuando juegas Cuando quieres hacer un regate Cuando lo quieres pasar Todo muy lento A veces no lo hacen muy bien Se les va el balón Yo no te puedo decir Que está muerto Porque en lo personal En mi opinión Para mi el juego Es muy bueno Le tengo un gran cariño Un gran estimo Y no solo porque subo videos Y ando de pinche cromo Sino porque realmente El tema de jugabilidad Tanto el motor de juego Y las ideas La temática La mecánica A mi me gusta mucho Me gusta mucho más Que FIFA Mobile Si esto que cuando le cambiaron El nombre a iFootball Pues bueno Ya saben lo que pasó En consola Un desastre total Si te gustó el video Por favor Ya llegamos al final Del iceberg de PES Mobile Que la verdad Vimos un chingo de cosas Que como pueden ver Aquí en la imagen Y específicamente Trae muchas cosas A que debatir Mucha discrepancia Pero bueno chicos Obviamente para comentar Y dar una conclusión La verdad es que Todas esas cosas Son las que hacen Que PES Mobile Ir a Que simplemente Estas cosas Simplemente te quiten Las ganas de jugar Lo que a mi Y lo que a muchas personas Les afecta simplemente Son los que hacen Nulo Auto win Porque son los que Cagan el juego O sea en si Son los que cagan el juego Porque no puedes jugar a gusto No los puedes golear a gusto Y pues obviamente Esperemos que Konami Arregle eso Para iFootball Mobile Pues bueno chicos Hasta aquí la video reacción De hoy Que abajito en los comentarios Déjame que te pareció Sobre todo el video Y también que temas A destacar te afectan Más a ti Pues bueno chicos Yo me despido Que se la pasen muy bien Bonito día Los quiero mucho Chao Sexo 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 Sexo